Es para mí un privilegio y además una enorme responsabilidad intelectual, profesional, arquitectónica, pero sobre todo ética. Ética porque este proyecto está pensado no solamente para el presente, sino y sobre todo para el futuro. No puedo por consiguiente equivocarme. He tenido en consecuencia que recoger todos mis conocimientos sobre el tema de edificios educativos, analizar en silencio y con paciencia edificios de otras latitudes y obras similares a las que estamos realizando hoy. Obtener certezas, disminuir incertidumbres, incertidumbres que se tienen cada vez que se inicia un proyecto nuevo. Una obra así pensada permite ciertas libertades o mejor las exige. Exige, por ejemplo, componer un plan maestro a partir de espacios abiertos, con transparencias entre sus partes, con sesgos y luminosidades recogidas por los muros o el agua que la recorre. Ya veremos eso en el proyecto. Que la recorre, entre paréntesis, indiferente, como lo harán algunos de los usuarios de este proyecto. Y eso está bien. La arquitectura no debe imponerse, debe permitir la indiferencia, pero nunca ni la tristeza, ni el abandono, ni el encerramiento. Hacer arquitectura no es únicamente construir, es más bien una continua práctica en busca de lo esencial. Constituye un acto culto, pero humilde y de honda permanencia. No se recrea, porque la arquitectura yo la considero como una permanente recreación. Es recrear lo que otros han a su vez creado y recreado. Es decir, es la eterna y continua historia que nos habla Unamuno, en que la continuidad del conocimiento, de las experiencias, siempre es un enriquecimiento a las obras nuevas. No se perfecciona un arte como la arquitectura, sino errando y probando una y otra vez con modestia e infinita paciencia. Por último, quiero decir que una obra de arquitectura está hecha para ser vivida, usada, no solamente por las personas de la universidad, como por la ciudad entera, porque la arquitectura es un bien común, es un patrimonio. Quiero aprovechar este momento para agradecer al señor rector de la Universidad Pedagógica, a los profesores de las distintas áreas, al equipo de planeamiento de la universidad, y a los estudiantes la confianza y el apoyo que me han dado para iniciar esta maravillosa tarea. Muchas gracias. Hice un plano, pues lo hicimos entre la oficina de planeación y un plano bastante grande para poder ver con claridad los distintos aspectos, las distintas etapas que va a tener el plan maestro. Para hacer el plan maestro, para mí no era suficiente hacer un plano, ver si quedaba bien una cosa con otra, sino que tuve que analizar con profundidad el programa que se me había dado y hacer los primeros esquemas con todo rigor para no equivocarme precisamente en el desarrollo presente y futuro de los proyectos. Es decir, cada uno de los proyectos que hay ahí es, digamos, a escala menor, un anteproyecto. Es algo bastante concreto, se acerca, digamos, un 85% a la realidad que va a tener el proyecto a medida que se vaya construyendo. Es obvio que hay que profundizarlo más, es un primer paso, es un principio de ocupación espacial, lo más, digamos, respetuosa con el sitio, con el entorno que nos rodea, que es además bellísimo, como todas las zonas de Bogotá, que hay que saber aprovechar, porque la arquitectura lo que tiene que hacer, además de su habitabilidad, es poner en evidencia, si me parece mejor, es poner en evidencia la realidad de nuestro entorno geográfico. Y si la arquitectura es esa confluencia entre la historia y la geografía, pues es importante tener en cuenta, no solamente el aspecto funcional, sino todos los anhelos emocionales que pueda tener una población al ocupar y al vivir un edificio. Como el proyecto se dividió desafortunadamente en dos partes. La parte alta, donde habría vivienda, en la cual, para evitar que se haga en un futuro un proyecto que no tenga las características, digamos, el lenguaje que va a tener el proyecto de la universidad, hicimos una propuesta de vivienda para el futuro, para ver cómo se puede realizar y unir la estética, la ambientación, la espacialidad, tanto el proyecto de vivienda como el proyecto de la misma universidad. Es un punto importante, porque eso seguramente lo van a hacer otros, lo van a hacer seguramente con razones, desafortunadamente, como se han hecho últimamente las viviendas en Colombia, por razones puramente especulativas y no de habitabilidad. Y me parece que una vivienda debe ser digna y debe ser habitable antes que ser rentable. Es muy importante tomar esa posición, porque no podemos seguir destrozando y destruyendo la ciudad con proyectos que no tienen el menor significado cultural. Y la arquitectura, sobre todo, es un hecho cultural fundamental para la sociedad. El proyecto tiene varios aspectos, pero todos los accesos del proyecto, tanto por la avenida nueva como con la vivienda y los entornos, está hecho con pasarelas cubiertas para poder llegar a las distintas facultades. Pero se llega sobre todo al centro, donde está la biblioteca, el teatro, aprovechando la forma del teatro que está ya más o menos pensada, un auditorio al aire libre, es importante poder usar también las bondades, digamos, de este clima, que se puede usar durante muchas horas al aire libre. Otro teatro que va formando una configuración, se va ahora dando el terreno para permitir diversos usos de actividades culturales al aire libre. También el museo pedagógico que estaría en esta parte. Es decir, que el centro conforma la parte, digamos, cultural del plan maestro. En este sitio estaría entrando por este lado o uniéndose con los centros comerciales y culturales que necesita toda vivienda, que hay distintos sitios de actividades para niños, porque si aquí hay 800 viviendas, se necesita una serie de servicios con prolongamientos de la vivienda indispensables entre plazas, agua, árboles, parques, jardines, etc. Entonces hay una unión por un lado, por el otro, por la parte física y deportiva de la universidad, y hay un camino que sirve para hacer deportes, pero también como vía de servicios. Hay que sacar basuras, hay que entrar muebles, en fin, hay una serie de servicios de vías internas que también se pueden usar como ciclorutas, como ciclovías, para correr, en fin. En el centro, pasando una plaza y entrando a otra plaza, en una asociación de plazas, estaría la parte administrativa y la biblioteca. La biblioteca está similar a la de Virgilio Barco, que me pareció que era un buen ejemplo para ponerlo, para poder usar de nuevo el agua, el agua que se ha ido perdiendo en los humedales de la sabana. Aquí hay un humedal que estaría pasando por acá, que habría que volverlo a reorganizar y crear lagos y sistemas de canales en el interior de la universidad. Sería un sistema cerrado que funcionaría y volvería a salir a este sitio y volvería hacia el exterior. En esta parte estaría, ¿cómo se llama? El IPN, pero dijeron que no se podía decir así. El Instituto Pedagógico Nacional, que es bastante grande, son más de 50 aulas. Además, la Facultad de Ciencia y Tecnología, Bellas Artes, la parte, bueno, se me olvidó aquí la parte educativa, Humanidades y Educación, estoy un poco nervioso, claro. Y en esta parte ya, que es la primera etapa, que ya está un poco más pensada que las demás, porque ya casi hay anteproyecto, estarían escenarios cubiertos para tenis, para básquet, con graderías, piscinas transparentes, eso se ve en la maqueta, y la parte de aulas de Educación Física, con los auditorios que requieren cada uno de estos organismos. Hay auditorios y salas más grandes en los distintos sitios de los distintos proyectos. Aquí están figuradas más o menos las aulas con sus dimensiones, luego son proyectos que son más o menos reales, y en este momento todas estas áreas, con espacios interiores y exteriores, en máximo dos y tres pisos, resolverían todos los problemas del programa universitario para el año 2007, 2009 y 2023. Y lo demás ya serían estudios de vegetación, de paisajismo, como se está viendo aquí con el verde y con el azul del agua, y con distintos árboles que se están formando. Hay un gran parqueadero de acceso acá, pero obviamente habría otros pequeños controlados en distintos sitios del proyecto, para no regar, como está pasando en la Universidad Nacional, en la Ciudad Universitaria, que cada vez hay más carros y menos espacios verdes, o en las universidades como la de Caracas o la de México. La universidad está pensada, el plan maestro y el mismo centro universitario, está pensado para que sea transparente, para que sea fluido, para que haya lugares de encuentro, para que la gente que estudia, digamos, en una facultad, atraviese la otra, que haya contactos entre una facultad y otra facultad, que el corazón de la universidad sea también el corazón del entorno urbano, sea el corazón de toda la ciudad en el fondo, porque lo que quería decir ahí era que la arquitectura es un patrimonio, y es un patrimonio de todos. La arquitectura no le pertenece a unos o a otros. Los propietarios están de ese límite entre el exterior y el interior, es propietario de la parte de adentro, todo el resto, inclusive la fachada, es de lo público. Los propietarios tanócratos... Los propietarios tanócratos... Gracias.